Todo se llene de dolor por este mal amor que te dejó dar Que en tus santos no se vaya a derramar Y que tu mal de alma no deje de cesar Hasta fuerte no le vayas a rogar Que todo tu verdad no un producto de amar Es que no enamoré otra, no le vayas a rogar No le busques no seas tonto para más tu dignidad Si de pronto sientes la necesidad de verla otra vez Aguanta corazón, no permitas que te vuelva despreciar Aguanta corazón, aguanta corazón Aguanta corazón, aguanta corazón, aguanta corazón No la busques, no seas tonto, no harás tu dignidad, si de pronto sientes la necesidad de verla otra vez, aguanta, corazón, no permitas que te vuelva a discreciar, aguanta, corazón, aguanta, corazón. ¡Vamos!